Steven Cruz, parcerito, saludos. Imagínense la que hice el domingo. Me fui para acá. Maté el oso pardo. Lo maté, el legendario. Ahí está. Lo maté, güey. Ponle cuidado lo que me pasó. Ya me acordé porque estoy acá. Entonces resulta que lo maté. Pues yo tengo dos caballos. Ah, vea el otro caballo. Este caballo que hace ahí. Espera, algo pasa acá. Entonces maté el oso y le puse la piel al caballo secundario. ¿Sí pilla? Yo siempre ando con dos caballos. Ahorito últimamente ando con dos caballos. Y efectivamente iba pasando por este paso donde voy a recoger el caballo. Creo que es por este paso si no estoy mal. No, este no es. Este era ese caballo. Ese es otro que me robé. Este caballo me lo robé, güey. Digo, puta caballo ¿dónde salió, hermano? No recuerdo. Bueno. Imagínense que... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Entonces, bueno. Les cuento lo que me pasó. Le puse la piel. Le cargué la piel al caballo secundario. Y iba por este paso. Ya recuerdo. Iba por este paso. Y me estrellé con un man. Resultado de la operación cuando me estrellé con el man fue que le maté el caballo. ¿Sí pilla? Le maté el caballo al man. Yo no... O sea, yo vi que el caballo cayó y el jinete cayó y el man se hizo un lado hacia la carretera. Y yo seguí... Yo me monté en mi caballo y seguí. Normal. Y el gran hijo de puta me robó el caballo. Me robó el caballo secundario donde iba la piel del oso pardo legendario. Yo no me había de cuenta, parce. Como al kilómetro yo creo que fue que me di cuenta que yo decía pero ¿por qué no aparece en el minimapa aparecen los dos caballos? Yo decía pero ¿por qué no aparece el otro caballo? Y convence a silbarlo. Convence a silbarlo y no, papi. Nadie me respondió y cuando miro no, pana. Ah, me salió una alerta. Dejaste abandonada la piel del oso legendario. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No, yo no la he dejado y me devuelvo. No. Ah, este de puta se quiere morir, hombre. Este caco se quiere morir. Quiso morir, ¿sí? Marica, quiso morir. Llegaron los chamos. No, weón. Me robaron. Me robaron la piel del oso legendario. Ahí, bailas. Bailas, bailas. Estos dos. Ese es de dos estrella, no me sirve. ¿Qué apuntes? ¿Qué putas voy? Vamos a mirar el mapa. Ah, vamos para la misión. Vamos para la misión. Vamos para... Vamos a hacer una misión. Por aquí va a salir una. Pero la piel estará en el caballo, ¿no? Solo hay un animal legendario de cada tipo. Sí, solo hay uno, weón. No, nada. Ya se perdió el caballo. O sea, el caballo se perdió, weón. O sea, no me aparece. El mapa ya no aparece. O sea, el caballo se perdió. Ahí no hay nada que hacer, weón. Espérame. Voy a montar campamento para hacer un viajecito rápido. No quiero cabalgar. Todo parece cabalgar. No, la piel se perdió, parce. Y que me di en vueltas para matarlo, le cuento, ¿no? Me mató como tres veces, weón. Ese weón puta, pa... Rodes, vamos para... Vamos para Rodes. ¿Por qué no me aparece Rodes? Hay veces que sale Rodes, weón. Eso me va por dormir como la verga el papa, hermano. Clemence Point. Cali Gajal. No, no, no. Me parece... Así, aquí está Rodes. Valentine. Espera. Aquí, ya sé cómo aparece. No, 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 no. La piel es solo para... Para hacer, weón, nada. Sombreros, ropa. Realmente no. Pero la perdí, mano. La perdí, me dolió en el corazón. Me perdió. Me perdió porque hice todo el esfuerzo posible para ganarme la güerita. Bailas. Bailas, baila, muchachos. Pero vamos a mirar que tenemos unas cositas acá. Vamos a venderle al perista. Y de ahí nos vamos a hacer la... Fue un esfuerzo físico grande. Fue un esfuerzo majestuoso. Espere, que vamos a buscar aquí el perista, el perista. El perista de esta mierda acá. No, las horas que duré... Las horas que duré para conseguirme esa hijueputa piel. Cuidado, las horas que duré. Las horas que duré para conseguirme esa hijueputa piel, hermano. Para que me la robaran. O sea, para que me la robaran. No, 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 no. Que me cuidaba de lobos. Que me mató. A matar a todos estos hijuepuchos acá. ¡Hola, mis amigos! ¡Qué puta habla! Bueno, vamos. Es que el perista va por este lado, ¿no? ¡Qué operista de la mierda! ¡Qué hace, cara de verga! A ver. Vamos a elaborar a ver qué tengo yo para elaborar. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuántos cosillos para elaborar, sisas? Tengo un polvillo de coyote legendario, ¿sí? Miren. Ah, ese también lo maté. Perfecto. ¿Qué tengo por acá para elaborar? No tengo más nada, ¿no? Culsera. Ah, me falta talismán de hielta y caimán. Me falta una culsera de plata de cadena de plata. Arete de oro para ir a petrificar de cobalto. Parcamente de concha de abulón. Arete de plata. ¿Qué está? Bueno. A ver qué le pongo a vender a esta espeja de verga. Tengo oro para vender. Es que esa cámara queda muy pailaja ahí, ¿sí, o no? Le diríamos como cambiarla, ¿sí, o no? La dejamos ahí. No tengo así como mucho interés. ¿Qué hizo este marica? ¿Pónde fue? ¡Para acá! ¡Es bécil! ¡Venga para acá, hombre! ¡Mate el caballo! ¡Ah, eso es lo otro! Le cuento, ¿no? ¡Mate el caballo! El árabe blanco lo maté. ¿Verdad que anda en este caballo? ¡Parse! Es una... Es una muerte muy malica la que le hice de caballo, por eso y todo. Iba con una piel de coyote. Y lo mismo. Iba en pura hijueputa de la noche. Es que yo sé que en la noche ya no puedo patrullar. Ya me di cuenta. Por eso me vetaron del ejército, güey. Iba... Iba con el hijueputa caballo así, hacía puro y cuando ve un... Vi plano, vi plano y me boté con el caballo. Así, por decirlo, cuando era un hijueputa robadero y ¡pam! Abajo y pago corté el caballo y se mató el caballo. O sea, no me dio la oportunidad de revivirlo ni nada. Y una vez listo para la foto a esta vuelta que quede. Listo, muerto, muerto, muertecito, papi. Hay de otra. No hubo otra. Me tocó... No, la... La odisea que me tocó para comprar este hijueputa caballo le cuento. Pero eso me paga por weón. Ah, pero ya sé que no puedo patrullar de noche. De noche no veo. Voy a hacer esta misión. Vamos a hacer la de Oseas. ¿Listo? Vamos a hacer la misión de Oseas. Me está esperando. Vete, muerteme, viejo Seas. ¿Qué hay para hacer, papi? Muertemelo todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? No tengo un mercado para ello. Se han hecho y se deben tener alguien para venderlo. Las cosas son un poco lento. Creo que nosotras un negocio. Ah, marica. Tú y Dutch estaban solo haciendo tu trato cuando lo requisié. Ahora estoy haciendo mío. Bien, debería ir ahora. Vamos a ir a vender. el trago que les robamos a los White Hat. A los White Hat esos. por fin, si yo esa alerta, ¿no? Sirvió, güey. Sí, güey, te la había configurado y nunca servía. Bueno, vamos a llevarle el aguardiente a los dos grandes plantas para mí. Bye-bye. Bye-bye. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past me. I know, I've seen it. There's a great boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping. The mind boggles. You think they're reviews? Ah, sure. They don't seem too involved in the rest of us. Parce, claro que sí. Para mí todo es un comando acá, amigo. Veras fuerzas especiales. Pero vamos a venderle el aguardecito, el aguardientito, el aguardientico. Hay que ir a venderlo. Era misión, hoy vamos a hacer misión principal, ¿listo? Es excepcional de las secundarias. Esto es puro AOP, esto es puro AOP, aquí hay puro AOP. Listo. Moonshine, mi buen amigo. ¿Puedo tener una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. Mrs. Catherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negocio. No me digo sin daño. Sin daño en todo. Me podrás llenarme si lo hagan. ¿Qué hace, comando? ¿Qué hace? ¿Qué pasa, héroe? Aquí nosotros estamos vendiendo aquí aguardiente de contrabando. Voy a estar viendo a ti. Aguardiente de contrabando. Las casonas grandísimas, ¿no? Las casonas de esa época grandísimas, lindísimas, ¿no? Todo lo que hace la esclavitud. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? tal vez ¿Qué es eso? Ya es el día de nosotras. Lo que es como una recompensa para encontrar la propiedad. La alternativa es que vamos a venderlo en algún lugar más. La alternativa es que te salga. Ahora, ¿quién quiere que salga a una botella o dos de la licor? Pay el hombre. Me ha gustado hacer un negocio con usted. Y, escucha, no lo acepto, al menos no con órdenes. Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra ten bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama. Hush now. I believe they call that a promotional expense. Ha. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop. Well, no. Saloon. Vamos a regalarlo. Bueno, no fue mal. No, no fue mal, muñecos. Quita, 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 quita ya. So, I finally sold those Cornwall Bonds. Got close to a thousand for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Nos robamos el aguardiente. No lo pudimos vender. Se lo revendimos al dueño por la mitad de lo que valía. Y ahora, vamos a ir a regalarlo. Yeah. That don't surprise. Yeah. Ahorita vamos y lo vendemos. Hay que regalar, Nicky, we're putt. Vamos a venderlo. Los bandidos. Está bueno, está bueno el negocio. Está bueno, pero es bueno. Ay, cuánto nos dieron. No me di cuenta cuánto nos dieron de él. De acuerdo. ¿Dónde está? Listo, volvimos, volvimos Volvimos, volvimos Los cimientos de América, papi, si América se fundó sobre cimientos muy, muy Muy duros, ¿sí o no? Por no decir que unas gonorreas Cimientos de sangre, muerte, destrucción, ¿no? Esclavitud Se quiten a R, vamos a llegar Y así nosotros disociamos los españoles, güey Hágale a R, hágale a R Listo, llegamos Descarga el aguardiente de la parte trasera del carro Hágale a R, hágale a R, hágale a R, hágale a R, hágale a R. ¡Háh! ¡Háhal! 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 ¡Fáhal! ¡Soy Melvin! ¿Esto es mi hermano Fenton? No se preocupes, no le desesperá. ¡Es convertido un idiota! ¡He! ¡Buené a nuestra madre pero no es culpa de su vez! ¿Cómo te chicos, ¿cómo te chicos, como un par de un par de dólares? Yo supongo que te gustaría, uno para cada uno de ustedes. Estamos en el nuevo mercado de advertencia, que es una formación de arte americana sobre asegurarse a las personas con las cosas correctas. No sé. Unas más dólares. Dice que nos damos una hora de una hora. ¿Qué harán podemos hacer en una hora de una hora de una hora? ¡Vamos ahora! ¡Enjue el dinero! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fenton! ¡Fenton! ¿Qué haces, parcero? ¿Qué? ¡Toma la vuelta! ¡Ah, es que vamos a regalar la... ¡Vamos a regalar! ¡Vamos a regalar el alcohol, güey! ¡Güencio! ¡Güencio! ¡Mi nombre es Melton! ¡Eso es mi hermano Fenton! ¡Eso es un poco divertido! ¡Pero, chico, puede apurar bebidas rápidas! ¡Por los próximos 30 minutos, los bebidas en esta barra, en esta ciudad, están completamente libres! ¡La única regla es que tienes que hacer... ¡Vamos a regalar el amigo Fenton para trabajar! ¡No se le hagan malo, pero su mamá lo hizo malo! ¡Y la hermosa! ¡No se le hagan malo! ¡Horga, no se le hagan malo! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos a regalar! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos a regalar! ¡Vamos a regalar! ¡Vamos a regalar! ¡Pero, Vence! ¡Es un don! ¡Es un don! Me volví quieto, quieto, quieto Me volví cantilero ahora De a poquito porque es bendito De a poquito porque es bendito Me puso guisoso ese movimiento allá Toda la gente tomando gratiliano Hágale, hágale Ya están partiendo botellas allá Es puta lo loco Me pucha, llegó el dueño Llegó el dueño esta mierda, llegó el dueño el chochal Buenas tardes Buenas tardes Quieta libación ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú eres los tajos que robaron el líquor que íbamos a comprar? Juntos, estamos en la advertención No le pegan ni al mundo hinchado ahí hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está Arthur? ¿Dónde está Arthur? Escóndase ¿Qué es loco? Ah, plomo, plomo por todos lados Quieto 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 Jácale, 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 jácale Y los tenía al frente Los tenía al frente Y no le pegué ni un tiro A su mano Yo que fui militar, que tal que no era así, ¿no? Yo quiero ambos esos hijos de mierda Madafucker 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 Espera, ¿qué va a sacar la pistola? ¿Qué más rápida de esa mierda? Madafucker Madafucker ¡Para arriba, para arriba! ¡Hágalo, hágalo, hágalo! ¡Hombre, rea, hombre! ¡Pero corra, marica, corra! ¿Por qué se agacha? ¡Ay, me volvieron a matar, güey! ¡Uy, no! ¿Qué pasó ahí? Ya esto ya no es broma. Esto ya no es broma. Te cuento. ¡Chacho, esto ya no es broma! ¡Halo bien! ¡Hare, verga! ¡Está haciendo papas! ¡Hare, que va a irme con la pistola, hombre! ¡Uf! ¡Qué tirazo, ¿no? ¡Esa es el otro, es el otro! ¡Esa es el otro! ¡Está arriba, está arriba! ¡Vamos, para arriba, vamos, para arriba! ¡Qué tío de puta! ¡Pero cojórrele, marica! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Estás muerto, hombre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Esa es el otro! ¡Hágalé, hágalé, viejo! ¡Pero sújase, marica! ¿Qué pasó acá? ¡Vamos, Frank! ¡Dónde está ese combate! ¡Uy, estuvo violento ese combate ahí! ¡Estuvo violento ese combate, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Hace de salir del alley! ¡La única escena alrededor de él! ¡¿Cuántos son? ¿Están muy contentos con esto? ¡Pues frente de ti! ¡Aquí está el plan con tu nombre en él! ¡No, no! ¡Prespecí esta mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí está el lado! Hay que le dar un tiro Buenisima, buenisima, buenisima Era Fatality Ay no, me mataron No, como así Nos toca volver a empezar con la carrera Lo maluco este juego Que toca volver a empezar desde el principio Como era matar así No, marica, desde el principio Que maluco esta mierda ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Es que sale por todo el lado, nos embosca Nos embosca por acá Víjalo, víjalo, por ahí Nos embosca, nos embosca Más alegría No, 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 no Ah, guapita ¿Estás bien? ¿Era bien? Buenisima Arno ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Para atrás de ti Estos tontos están jugando en el mundo correcto La juega, la juega, la juega La juega Tumbe, lo tumbe Mira para acá, por detrás Listo, listo, listo Rex, Rexstock, parcero, Rexstock No, ya me han matado como veinte mil veces No, 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 no Les dije yo ¿Quién quiere el plomo? ¿Quién quiere el calibre 356? Nadie, nadie Yo creo que le dimos a todos Ya le dimos debajo a todos los bandidos Saluditos a toda la gente que está conectada, muchachos A reunirme y dice, saluditos Creo que Oh, weón, es un meros combate No, el Cauca le quedó en pañal a esta mierda, pa El Cauca le quedó en pañal a esta vaina aquí Eso es un mero asesinato a sangre fía A revolver, aquí es un puro revolver, que puente fusil, aquí es menos revolver Duros combates Duros combates, duros combates No, no creo que Vamos siguiendo Oiga, mi caos, ¿usted se imagina boliendo plomo en el viejo este? No sea marica, eso era un wii No sea, weón Mero y san esa mierda por allá, ¿sí o no? Pala corrida Allá era plomo Por todo Vamos a hacer un actor de ti ¿Para que me miro feo? Tome sus flomazos, mi puta, para que sea serio No sé, no sé, de pronto No, yo soy muy pacifista, weón Yo soy muy pacifista Churar tácticos Nada, nada, parce, realmente no, weón A mí no me gusta nada lo táctico No sé Me estresa, me estresa jugar cosas que tenga que utilizar mucho la cabeza Sosotros, si, ¿no, no se posicionaste esto? Pienes como la crehote Y en el otro, hay mortales un enemigos Los Braithwaite, los globulos Y hipocríticos, dos trojan, y pensamos En el dinero Y en el medio de esto hay un gran ret science De Romeo y Juliet Es 모� está ¿Y qué piensas están pensando? Nos robamos los dos ¿Estás seguro? Sí, exacto. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Nos tratamos de robar ambos. ¿Estás seguro? No, no, porque tenemos un hombre en tres estados. La última cosa que quiero es que nos quedemos en problemas, pero necesitamos dinero. Ahora, tenemos la oportunidad aquí de ponernos en medio de algo, y no sabemos lo que había hecho aquí. Porque, incluso sin nosotros, estos malditos van a matar a los demás. Ok, bueno, Hosea ha vuelto para ver a esa mujer de Braithwaite. Bien, Hosea debe definitivamente tener que ir a la vida. ¿Cómo es que se llama? Ya digo cómo se llama. Estoy jugando Ready or Not. Es táctico, Ready or Not. Ese sí lo estoy jugando. Inclusive subí unas partidas en el canal gamer. Es buenísimo. Ese sí lo estoy jugando. No jugando a ninguno otro. Pero me gusta porque es como... Es muy bueno. Realmente no. Uff. Tengo rato que no la juego, pero... Hay como 15 días que jugué la última partida. Uy, ayer me hice una partida en el Warzone, y me la gané solo, güey. Ahorita la subo, ya la estoy aquí arreglando. Solo, solito gané. Primera vez que gano solo, güey. Y lo más que me gusta es que la estaba jugando en resurgimiento solo. Bueno. Qué puta vamos a hacer. Otra misión. Otra misión, silla. Pero... Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me dejé algo para ti por tu tinta. Solo para salvarme. Para la harmonica. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está el peluche? El peluche que me está hablando. Ah, venga, venga, pelo, pelo. ¿Pero qué pasó, mi amor? Ah, mi madre. Ah. ¿Sabes a mí, Miss Grimshaw? Ah, hay un vago que... Hay un vago que... Es un mero peluche elegante, ¿no? Lástima que no le puede uno pegar el peluche acá, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Arthur. No desplazamiento, Miss Grimshaw. ¿Qué? ¿Dónde va, mi amor? ¿Dónde va? ¿Dónde va esta hembra? ¿Dónde va con esa mierda? Está loca. ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer, güey? Ah, se va a sentar a comer. ¿Sabes qué no se deja? No se deja arrimar el tubo. Ah, eso no es tan malo. Ok, entonces. Necesito... El loco este del... Vamos a comer algo. El bailar, güey. Eh, necesito... Hay un loco que me estaba pidiendo una vuelta. ¿Qué lele? ¿Dónde está? Este más se la pasa con unos caballos, creo. Acá lo pille. Ah, el gailencio, hijo de marica que puse acá y me mata en qué días. Creo que este loco es. Creo que este loco es. Mr. Arthur. Hey. Venga pa' acá, maricón, que necesitará con usted. Agarra el encargo. Listo. Las matas que necesitaba. Las matas que necesitaba, loco. Las matas que necesitaba. Ya las conseguí. Eh... Vamos a hacer... Vamos a mirar el mapa porque no... No veo... Vamos a hacer la L. La L de qué? De Lenny. Vamos a hacer la L. Vamos a hacer esa L. Vamos a hacer esa misión de la L. ¡Hm! Ya veas pa' ahí en pelota. ¿Qué hace, no? Tán solitas. ¡Están buscando macho! ¡Qué hambre! Amborrachita, vea. Amborrachita, vea. Así como les gusta a usted. Embo, ¿qué hace, parceiro? Así como les gusta a usted, vea. Amborrachita, vea. la bandida tiene severas tetas y la Ricardo ¿qué hace perrito? ¿va a pegar el peluche? no, dejan ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por dónde va? no, no, dejan ¿sabes qué? yo tengo yo tengo una hipótesis que este mal no le pega el peluche porque este man es este man es este este man es impotente sexual en esa época ese man con esa vida que lleva yo creo que ese man es impotente sexual pero no le pega el peluche vamos a mirar que enamorado, ni que enamorado ¿será que usted enamorado un hombre me pone en cuatro usted no la va a clavar puede ser bueno yo creo que uno de los creen uno mismo, güey uno mismo de los creen aparte de la impotencia sexual aparte de la impotencia sexual pero eso el man está traumado como está traumado no se le para porque eso sí es que usted no necesariamente la impotencia sexual es porque usted este viejito, no, güey el trauma también, güey pero no me spoile, no me spoile yo un volteo bastante y le doy tres vueltas pero que es lo que vamos a hacer con el Nietzsche vamos a ver con el Nietzsche vamos a ver con el Nietzsche pero está como muy noche muy raro uno salir de noche con un Nietzsche por ahí en la calle vamos a ver ¿cuántos kilómetros se trotaba sin parar? ay papi, yo trotaba yo trotaba yo cuando estuve en las fuerzas especiales me echaba todos los días cuando estaba cuando estaba ¿cómo le dijera? más o menos cuando estaba perezoso me echaba ocho kilómetros cuando estaba en el rico me trotaba a los quince al día o sea, ir a trotar una vuelta hágale, caballo este caballo es como mañoso va a tocar meter un tiro ya después no ya después no pero eso era porque estaba por allá ni tocaba tener estado físico el resto no cuando estuve en batallones de patria yo no trotaba la paga era durmiendo pero si trotaba no era una no era una máquina de trotar tampoco a la mierda que trotaba no pero pues lo hacía porque me tocaba o sea, no porque a convicción a convicción no, güey yo jamás en mi vida me sacaba la mierda a convicción me sacaba la mierda porque me tocaba hacer lo resto no, güey si yo me hacía una de pecho en el ejército era porque me obligaban ah, que es que ponerme a hacer de pecho a convicción nada más en la vida nunca la hice y eso porque me tocaba hacer las pruebas físicas mensual, güey y después de eso una visita en la noche bueno a ver qué escenas a ver qué escenas a ver qué escenas yo sé no sé por qué no sé por qué lo presiento pero yo creo que este marica lo van a matar en esta misión, güey algo me dice que lo van a lo van a pelar supongo que no puede ser tan fácil para ti, Lenny desculpe que estés acostumbrado en esto bueno supongo que su oro aún se brindan y su arma aún se brindan divertido no sé si es un juego para Robert Ennie y todos son los chistes para toda la vida no tiene nada divertido esa no es la palabra correcta divertido no es para nada la palabra divertido no hace referencia para nada a lo que es este tipo de cosas parce cero por ciento divertido bueno Lenny no se ve si no fuera por la cabeza blanca la camisa blanca que gonorrea si ya es diferente esta no es la esta ah yo sé cuál es esta este es el que yo he intentado robar la otra se ha matado si no eso es una iglesia una iglesia o algo así pero de noche nos le vamos a meter de noche con buen comando nocturnas pero rastribaja ahorita nos le metemos con visores nocturnos y le damos bala mira esta mira esta mira esta imagínate estar en una pelea como esta sí no me importa Es el primero que matan porque es Nietzsche. En todas las películas el primero que matan es Nietzsche. Listo, ver, dice que dice acá, vi una antigua iglesia. Me pareció interesante, listo, volver. Arce, ese me lo hice yo, me lo hice yo mismo. Yo mismo me hice el Overlight, me lo hice yo solito. Está bacano, ¿sí o no? ¿Cómo lo ven? ¿Si está bacano o esta boleta? ¿Se apagó? ¡Ah, su madre! Toca, toca, ¿qué hice yo? No, es breve, madre, que es breve, es breve. ¿Habes eso? Alguien está en la pista. El Overlight es el recuadrito que ustedes ven ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, toca, ah, no sea marica, toca hacerle el arrastre bajo. El Overlight es el recuadrito que ustedes ven ahí. Pero toca seguirlo de lejos, Cisas. Que el hermano se dé cuenta. Cisas, Cisas. Vamos detrás, vamos detrás, suave. Vamos suavecito, vamos suavecito. Sí, no, ese me lo hice, que iba echándole cabeza, echándole cabeza. Dije yo, venga, pásenme un Overlight bien elegante. Que vaya de acuerdo con el juego y todo, ¿no? Dije yo, no, ese es, ese es el propio. Y me lo inventé. Es una, ahí si ustedes vieran, eso es una imagen, güey. Ni siquiera, es una imagen. Una imagen animada, un chimba. Pero hay que meterle uno mucho, o sea, es fácil, pero hay que sacársela a cranear. Yo hago todo para mi canal, güey. Yo los había hecho, pero lo mismo, así. Sin, 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 sin animación. Hasta que, que días, me pegué un cabezazo muy bravo. Dije yo, venga, pero yo tengo, yo puedo hacer algo. Que se me entrenaron para moverme en zonas urbanas. Sí, claro, yo recibí instrucción de patio urbano. Ese curso de lancero. Quieto, quieto ahí, cara de verga. No sé, respóndase. Mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Dónde ha cubierto? ¿Pero cómo me pongo cubierto? Ah, sí, 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 sí. Yo el Senade me lo conozco como la palma de mi mano, güey. Ya, nada de voltear, güey. Pues claro, si hice curso allá de suboficial, hice curso de lancero y toda esa mierda allá. No me la va a conocer. Curso de SAC, toda esa mierda. Curso de CBC. No me deja. Ray. ¡Esta puta! Ah, ¿yo qué hice, hombre? ¿Yo qué hice? ¡Te cagué! ¡Te cagué, güey! Esa mucha hueva, hombre. La puta, ahí hice el mierdero, formé el mierdero. No, pues es que me gustaba, me bala. Espera, espera, espera. Estamos muy lejos, estamos muy lejos. ¡Dómenlo ahí! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ay, no le pegué! ¡No, sea marica! ¿Dónde está el otro? ¡Dómenlo ahí! ¿Dónde está el otro? ¡Uy, qué buenísimo! ¡Dómenlo ahí! ¡Dómenlo ahí! ¡Dinamita, ¿dónde están? ¡Dómenlo ahí, güey, puta! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Dómenlo ahí, güey, puta! ¡Otro, otro! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Al pecho! ¡Voy, voy, 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 voy por el otro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira la licha! ¡El licha lo está pelando ahí! ¡Mero, mero, francotirador! ¿Dónde está el otro? ¡Uy, no! ¡Es que hay! ¡Oh, buenísimo! ¡El otro, ah, el otro de fondo! ¡Listo, listo, listo! ¡Uy, uy! ¿Qué fue ese perro ahí que se me botó? ¡Uy, una metralladora, güey! ¡Una metralladora! ¡Una metralladora! ¡Vámonos ahí, marica! ¡Artur! ¡Perro, qué hace este mal! ¡Venga, me toca meterle con la metralladora! ¡No lo puedo tumbar, no lo puedo tumbar! ¡Calmaos, calmmaos! ¡Está botando plomo ahí, me está botando plomo ahí! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ah, es que me tocó meterme de noche! ¡Oye, al otro, no lo veo! ¡Buenísima! ¡Tranquido! ¡Listo, ya, 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 todo listo! ¡Tranquila, tranquilo, tranquilo! ¡Ustedes calmados, eh! ¡Ustedes calmados! ¡Avancemos, avancemos, avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, cómo anda, avanzamos! ¿Dónde está el otro, dónde está el otro? ¡El otro muñeco ha estado el otro! ¡Avanzando, avanzando! ¡Ya te perdieron 30 a 0! ¡Ya te perdieron 30 a 0! ¡Ay! ¡Se me fue, se me fue, se me fue! ¡Hijo de la chingada, vale! ¡A la mía! ¡No, hostia, puta qué! ¡Estaba amando gallo! ¡No, espere, le va a hacer... ¡Va a ir a dar bala! ¡Voy a rusear! ¡Voy a rusear! ¡Homelo, cara, verga! ¿Dónde está el otro? ¡Voy a rusear! ¿Por qué huye, cobarde? ¿Por qué huye, cobarde? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ve este, echadle, hombre! ¿Cómo me va a matar ahí? ¿Me va a hacer la fatal, intuición o no? ¡Quick! ¡Me iba a hacer la fatal, intuición o no, ni fuepucha! ¡Ahora vamos a grabar algo y salga! ¡Sólo como un plan! ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos a buscar estos coches, ¿ok? ¡Es que me quito el sombrero! ¿Dónde está mi sombrero? ¿Hay sombrero? ¡Sí! ¿Hay algo? ¡Esto parece bien! ¡Searche! ¿Qué es lo que vamos a probar acá? ¿Va a ver otro fusil? ¡Vámonos, vámonos de acá! ¡La escopeta! ¡Ah, ya comenzamos con el desorden! Siempre hay más un tiro ¿Cuál de escopeta? Tengo dos escopetas, ¿no? Tengo una... Tengo una... Ah, bueno, tengo dos escopetas Me he conseguido otra escopeta Una semiautomática Bien chimba Pero es que las escopetas toca pegarlos desde cerquita, güey ¡Pero matenlos, beón! ¡Pero matenlos! ¡No, pero qué pasó! Caballo, jupito ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Átelo, negro malparido! ¡Que no sirve pa' un culo! ¡Se me salió! ¡Se me salió lo funable! ¡Se me salió lo funable! ¡Pero es la verdad! ¡Padre que hay! me salió lo fonable pero la verdad yo dando plomes no le daba bala bueno ya vamos llegando ya vamos llegando el nicho el nicho me dice que era matar al nicho porque todo juego de todas películas siempre el que matan primero es al nicho eso no pillaba esa vuelta eso está verídico ok y siguieron siguieron el show cast de xbox el show cast de xbox los protagonistas de juegos niches o mujeres niches o mujeres y si no era un nicho era una mujer y una mujer nicha hasta en el black ops el doom ya lo jugué acá hace rato juliano hace rato de los ratos el eternal y los dos los dos los dos pero de pronto no estaba usted en esa época hey los campos en estos árboles aquí vamos a ir en serio no estoy hablando mierda yo lo reaccioné el sábado ah y lisiados eso eso y lisiados imagínense que más imagínese en el black ops hay una hembra un nicho y un lisiado que más que más quieren de ustedes de como es que se llama de de inclusión just from me hey i always enjoy riding with you kid you know how to fight hey you too yo 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 a ver como les digo si vi pero no era niches ese era más yo era más blanco yo él se las tiraba de niches uno le decía bueno o sea es que pa' mi el nicho es el nicho a mi que un moreno me diga que soy negro pura mierda pues un negro es un negro negro es morado porque negro yo me considero negro a lo bien yo soy moreno a mis saluditos pero yo realmente niches niches no tuve oficiales niches negros negros no si tuve suboficiales cuando antes suboficiales niches negro marica o sea negro negro morado son doble de putas bueno que hacemos por acá esta vuelta acá un compañero el resto no en el oficiales si había conocí un oficial un teniente costeño costeño medio moreno pero no era niches era morenito como costeño si mulato como mulato y a mi me da una piedra a mi me da una piedra perro a lo bien que si porque ese me da rabia me va a contar la historia me da rabia con ese hijo puta porque una triste historia parce siempre con la misma triste historia que la mamá le pagó el curso de oficial que ella era la bandera y que con eso la mamá le pagó el curso de oficial y yo estoy hijo de puta chiam la mierda y le echaba el cuento a los soldados es que mi mamá nosotros no teníamos yo era muy pobre era muy humilde y mi mamá lavando lavando ropa me pagó el curso oficial y yo dice va a hablar mierda este hermano va a hablar mierda sabiendo que en la escuela de oficial es donde más pie en plata y lavando usted de poli pero bueno esa es la historia hermano y le echaba ese cuento al soldado hermano le faltaba la pone a llorar pero bueno es nicho en colombia negro parcero o sea en el ejército colombiano no le decimos a los negros negros sino le decimos niches era trama era ese doble sobre todo un oficial que la mamá la bandera de pronto ahorita si se lo creo porque inclusive les dan becas hay gente que puede hacer becas pero en esa época que quiere este mundo está borracho que es lo que quiere que es lo que quiere cara de verga donde la bandida no es padre no puede se va a ganar su se va a ganar su garrotazo se va a ganar su garrotazo se va a ganar su garrotazo este borracho déjeme quieto ay papi no lo puedo cascar no lo puedo cascar la verdad me está siguiendo yo pensé que se iba a ganar su garrotazo vamos a hacer otra misión si se quería ganar su garrotazo oiga maté el caballo maté maté el blanco maté el blanquito lo maté se me me fui por un despeñadero no lo puedo subir no lo puedo llevar lo maté lo mandé por un despeñadero maté a vasito de leche tiró blanco tiró blanco lo maté hasta vamos tiró blanco cuéntemelo muñeco tiene que hablar otra vez con el liche no no acá esta hembra la pasa en paños menores y tiene unas tetotas no no se dejó no nada se fue listo desconietado se fue entre un río con decirle que personalidad no eso no fue mi culpa fue solo una de esas cosas ¿cómo cada vez que me me llamo me llamo un tonto y un idiota pero cuando te llamo oh es solo una de esas cosas es un buen punto Arthur es un buen punto que me dieron otro cabal hasta yo me maté yo me caí me maté me maté con el caballo y cuando reviví me lloran otro caballo ¿a cuál John? ¿a cuál John? ¿a cuál John me parezco? ¿a John Witch? ¿a John Witch si me parece fácil ¿no crees que es un río? es un banco Arthur ¿so? yo que tengo el sombrero allá papi yo que tengo el sombrero Marston ah el del primer juego me falta así me toca caracterizarme ¿qué vamos a decir? ¿le vamos a robar un banco? no sé amarillo vamos a robar un banco pero en esta como que si matan al Nietzsche meeter vamos a robar un banco ¿no? ¿a dónde? ¿a qué? No hay nada tan grande en forma de seguridad, solo tenemos que llevarte a ti como una política de insurgencia. Sí, parece bien. Ok, vamos a ir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron en el material? ¿Cómo lo hicieron en el material? ¿Cómo lo recrearon? ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir? Vamos a hacer una pequeña infiltración vía pedestre. Vía cabreste del caballo. ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir? ¿Qué piensas esta vez? No lo sé. Los padres siempre me gustan a la pequeña chica. Pero nadie juega en el gta 5 como yo. En el gta 5 si le pego en las esquinas. Cuando ella se ha distraído, vamos a entrar. Cuando estaba scouting el lugar el otro día, solo había un par de guardias. ¿Cuán? ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha letrado? ¿Qué es lo que se ha letrado? ¿Qué es lo que se ha letrado? No se vayan a mirar en el traje de los te muertos. ¿Verdad Arthur? Me quemé, marica, esos aceites, esos petróleos. Duré oliendo como 10 días a Betún, güey, en el cuello, en las manos. Por detrás de las orejas, las que no son las huevas. No, racotas, no tienen ni la culpa, ni de puta. Claro, marica, el Betún quema. ¿Y usted se lo deja mucho tiempo? Claro que lo queman. Yo duré como todo un día con el Betún, güey. El Kevlar no creo, güey. El Kevlar es muy duro. De pronto Aramida. La Aramida es más flexible. El Kevlar es más grueso. La Aramida es con la que se hacen los chalecos más flexibles. La fibra Aramida es más flexible que la de Kevlar. La de Kevlar es más fuerte. La Aramida es más fuerte. Y tú y Lenny estuvieron solo por esto, Karen. Alguien tiene que mantener a los chicos de problemas. No estoy seguro de que Lenny pueda ser colocado para mantener su cabeza. No por esa noche que vosotros tenías en Valentines. Sí, he estado tratando de olvidar eso. No me lo recuerdo. Siempre han sido una mala droga. Y antes de decirlo, no. En la escuela, papi, ustedes me metizaban porque ustedes debían tener el kit de me metismo. Y no era mucho mejor. Es que eso era revista, güey. Me acuerdo que el kit de me metismo era de revista. Ya le pasaban en revista el kit de me metismo. Eso valió un poco de plata. Yo me acuerdo que era como 50 lucas. Estaba hablando del 2006, güey. Eso era plata, güey. 50 lucas, nada. Y si usted era más pulido, comprar al americano valía como 100. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh, yo estuve como en... En un grupo de unidades. En el bae 11, en la estro, en el bae 1. En el banco 43. En el banco 43. En la escuela logística. En el guardia presidencial. En el banco 43. En el banco 43. En el banco 43. Estoy seguro que él sabe lo que está haciendo. Estuvo agregado. Y esas no aparecen en... Toja de vida. En mi extracto de vida militar. No aparecen repartadas. Solo fue una agregatura. Esa es Valentine. Esa es Valentine, ¿cierto? Esa es donde vendiremos las cabras, ¿no? Esa es la verdad que me amaba. ¿El banco cree que un colegio militar de adolescente es significativo para la vida de las fuerzas armadas? No, parce. Un colegio es diferente a la vida militar en muchos aspectos. muchos aspectos conozco compañeros que eran de colegio militar y no aguantaron no aguantaron no aguantaron y pillaron la baja estaba en la escuela listo si quisiera fabricar su propio modelo de pistola ojalá pero bueno ya dejen de hacer tantas preguntas que no vamos a dar el bala acá vamos a dar unos balí la juega pues muchachos espere, espere, espere espere que traiga la espere que traiga la pistola ah, no puedo no puedo, no puedo solo puedo llevar las armas ah, este no es mi caballo, si ah, marica este no es mi caballo principal, weón ah, gran hijo de puto este no es mi caballo principal yo dejé las armas de mi caballo principal ah, aflojame aquí a punto de bala ah, no no, no, no no, no hemos decidido mujerzuela, mujerzuela, sí porque tiene una pinta de mujerzuela vamos a meterle ah, claro, sabes que me gusta el harlet eres el único eres una banda de malditos y los hermosos, Zelotia ahora, ¿dónde está? si estás listo, vas a ir buena suerte, señor tenemos esto es que lo que tengo que hacer ahora, ahora, mierda oh, go, 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 go que toco, no, ya puta, lo maté flombo, flombo, flombo estamos en un atraco, estamos en un atraco, papi eso aquí no se pongan con maricadas ahora esa puerta allá que le meto un tiro ¿qué hice? ¿qué hice? eso aquí es bala eso aquí es bala no, no, es sin rehenes abre esa mierda rápido mete un tiro ábrela, ábrela, muñeco no se haga matar, no se haga matar muévase, muévase que era ni hijo de puta ábrese de esa mierda uy, madre, casi le meto un tiro nada, nada, nada rápido rápido rápido, rápido vamos, callazo qué ojo, pues qué ojo, pues, papi rápido le meto un tiro en la cabeza ¿ya? ¿pudo o no pudo? ¿pudo o no pudo? ¡pero pruebas, hermano! ok, pero le estoy paracito, güey, yo metiéndole dándole duro y ¿listo? este es para allá, güey, puta ay, no lo podía matar, güey caray, usted no lo podía matar eso me pasa por acelerado eso me pasa por acelerado hombre bueno, en esta no vamos a matar a nadie ¿listo? le voy a hacer caso el colegio militar a ver, a ver muchachos hay que los leo un colegio militar sirve claro que sí tampoco estoy diciendo que no todo lo que ustedes aprenden un colegio no sirva para la vida militar si quieren ser militares claro que sí sirve pero no es como la vida militar quieto, quieto, quieto quieto allá quieto allá quieto allá quieto allá quieto allá quieto, quieto allá quieto allá quieto allá, quieto allá quieto allá, muchachos pero nada, no lo vamos a matar a nadie esta vez vamos a irnos tranquilos echen para allá vamos a darle tranquilidad al hombre abrala ah, no la va a abrir no la va a abrir ah, listo entonces, ¿qué pasa? claro que sí de cierta manera sirve pero así te pasa que en los colegios militares no se vive la experiencia como es en el ejército como si me entiendes lo que es realmente la vida militar allá les dan el orden cerrado les enseñan perraditas culas me entiendes les enseñan a marchar a cantar himnos y hueonadas a disparar y ya pero es que eso no es la vida militar la vida militar yo yo hermano se está demorando mucho hermano se está demorando mucho jare verga quiero otro quiero otro golpe mueva ese culo hermano me tocó maltratarlo papi me tocó maltratarlo porque si es que por la buena uno con la gente no puede hágale hágale para que se mueva hombre ah por fin me meto una patada en esa vulva para que sea serio es lo que hay por acá lo que hay que hacer acá rápido 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 pero por qué no las abre este granito volar las por usar las cajas o volarlas por ser por mamá pero mejor ser rápido despegando la mierda despegando la mierda y quédate tranquilo ahora buen botín hay ahora un buen botín o no ah no marica no no que eso es que estoy haciendo acá eso toca boleales no eso toca boleales eso toca boleales plomo no sea marica no eso toca boleales plomo qué tenemos ahí qué tenemos ahí uy 3200 uy esa está buena 3200 200 3000 no no vamos a meterle vamos a meterle vamos a meterle listo 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 al otro lado estamos llegando un par de minutos un par de minutos por el otro lado por el otro lado por el otro lado ahí fue esa mierda tu Dios mío vamos a saquear 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 ¿cuánto cuánto cuánto? cuatro mil muy bien esa está perfecta te dije no te cuento tu chica hasta ahora relajense relajense que todavía ya vamos a acabar listo vamos para el otro lado no 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 porque hacemos mucha bulla listo ya no relajense que ya le cogí el tiro ya le cogí el tiro listo ya ya le cogí el tiro ya nos quedan dos ya nos quedan dos listo la desvalijada ah no me estoy volviendo es el propio ahora sí me irás a robar un banco a ver la pali de pobre quizás quizás nunca es suficiente bueno estoy listo para el otro lado no pero no que recuerde que me tocó volver me tocó volver a iniciar la misión y no maté a nadie les perdoné la vida como un buen como un buen bandido que soy les perdoné la vida a todos listo perfecto ah no no yo hubiera sido rico en el medio de este uy 5.000 no sea madre que no vamos para la última la última vamos que sí vamos que sí listo vamos para otro lado listo vamos para el otro lado listo no ya muy bien muy bien Arturo esa mierda hicimos plata cuánto hicimos cuánto hicimos 5.000 más weón no sea bueno vámonos 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 mero botín mero botín mero botín mero botín mero botín que tenemos no uy yo jugué paytai yo lo jugué uuuh hace años pero es que esos jueguitos ya son viejos mero botín el paytai creo que es un juego se me está hablando de un juego sí claro el de los payasos que robaban banco y toda esa mierda no yo soy yo soy una lepra weón soy malo yo soy dañado います işh den no nos tocó don anos bala son siempre me meta en problemas con éstos bandidos no hay día a donde uno no vamos vaya muchachos y nos vimos por donde no era estamos tomando un atajito donde maricones avise a la bapita a la bapita a la bapita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Nos tienen cogido! ¡Nos tienen cogido acá! ¡Vamos, vamos! ¡Al otro lado! ¡Espera que me toca con la pistola! ¿Por qué no tengo la pistola? ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡En la juega! ¡En la juega! ¡Viene más por allá! ¡Viene más por allá! ¡Viene más por allá! ¡Viene más por allá! ¡Más vienen! ¡Pégalo, loca! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡No! ¡No lo pagues a mi mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo controlado! ¡Ahí tengo... ¡Tengo 119 cartuchos, madre! ¡Tengo 119 cartuchos! ¿Qué quieren? ¿Cómo le dan? ¡Quieto lo pelaron! ¡Vamos, ¡vamos rápido, vamos rápido! Debo mero botín que llevo, mero botín que llevo, oiga, esta la, la, siempre nos salvo un tren, como el buen lejano este, no siempre un tren nos salva uno. Siempre, 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 lo envío, cuanto me tocó, bueno papi, cuanto nos tocó, cuanto fue el botín, pótemelo ahí. Cuanto fue el botín, cuánto fue, no nos botaron botín, no nos dieron plata, hueón.